Voy en camino a buscarte, bajando por el pulso a doscientos, echado pa' atrás el asiento, espérame, lita. Mami, yo soy tu artista, y se viene mi momento. A mí me rodea la envidia, pero ando rápido, no lento. Voy en camino a buscarte, bajando por el pulso a doscientos, echado pa' atrás el asiento, espérame, lita. Mami, yo soy tu artista, en ti vivamos el momento, paremia pa' toda la vida. Si te falles, mami, lo siento. Me rodea la falsedad, mucha pa' mi plata, mi corta edad. Muchos quieren de lo mío, pero no se les dio y tampoco se les dará. Que naciste pa' mi, y pa' nadie más. Yo voy a toda escuela que me serena, mi nena, la única que está es de leal, ma. Andamos, andamos, andamos ready, gracias a Dios, y por la envidia, salud. Andamos, 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 andamos ready, gracias a Dios, y por la envidia, salud. Andamos. Y Voy en camino a buscar, llevando por el puce a los cientos, echado pa' atrás el asiento, espérame, lita. Mami, yo soy tu artista, y se viene mi momento, A mí me rodea la envidia, pero ando rápido, no lento Voy a caminar a buscarte, bajando por un expulso a doscientos Echado pa' traer asiento, espérame lista Mami, yo soy tu artista, en ti yo amo el momento Eres mío pa' toda la vida, te falle mami los cientos Andamos, andamos, andamos ready, gracias a Dios Y por la envidia, salud, andamos, andamos, andamos Ready, gracias a Dios, y por la envidia, salud, andamos